Que son unos chulos. A ver, con la moda te la puedes meter por los cojones. Yo, yo, de Italia, lo único que me gusta es mi chinés. Bill Lusconi. Este tío lo respeto yo. Tío, ya... Pobre hombre, le han clavado una cátedra de la cara. Que le han feito un durastre, que yo me supo mal y todo. A ver, pues verdad, puede ser lo que sea, pero por lo menos como presidente, ¿eh? Hombre, llena dos aviones, una fiesta, que monta... A ver, yo haría lo mismo. Por lo menos me cae bien eso. Ah, no te imaginas los de aquí. Al Antic. Haciendo estas cosas. O al zapatero haciendo un strip poker. Yo casi prefiero más no imaginármelo... ...que aún tengo que cenar. Ah, la condena... ¡Ey, la, ya!